Hola a todos, soy Carolina Gómez y los invito a que no se pierdan esta nueva edición de la revista Bea. En exclusiva, Carolina Gómez habla de sus pasiones, su maternidad y los obstáculos que ha vencido para alcanzar el éxito. Ellas vencieron la enfermedad, la ruina, la violencia y la infidelidad. Libro de la Cocina Bea. Francia. Delicias a tu alcance.